La leyenda sobre el símbolo del evangelista Lucas es cita de un verso del poeta cristiano del siglo V Sedulius. El texto dice. Iura sacerdoti lucas tenet ore iu benzi. La traducción aproximada es. Lucas ejerce el sacerdocio con la cara de un buey. La leyenda bajo el símbolo es una cita del evangelio según Lucas. Fuit sacerdos cuidam nomine Zacarías. Cuya traducción es. Había un sacerdote de nombre Zacarías. Buenos días. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video